Por lo menos desde nuestro punto de vista occidental, siglo XXI son sociedades bárbaras y tienen costumbres bárbaras, y posiblemente porque han conservado la pureza de una religión bárbara, que se hizo en épocas de bárbaros y no han evolucionado, porque es verdad que se remonta a 1.500, 2.000 o 3.000 años al paleolítico, por los comportamientos del hombre y lo que estaba permitido era muy diferente, pero el desarrollo cultural y luego legislativo del mundo nuestro, que conocemos nuestro occidental, ha ido eliminando toda esta serie de costumbres y comportamientos bárbaros, y sin embargo persisten en estos países, desde los que nos permiten, si nos quieren dar lecciones de feminismo, lecciones de humanidad, lecciones de libertad, a los cristianos y a los occidentales, y esto es inadmisible, este tipo de conocimiento de la realidad es importantísimo para defendernos de estas ideologías perniciosas, que en esos países operen como elemento cultural, pues yo que sé, pues qué vamos a hacer, allá ellos, y bueno, es su cultura, y si están anclados en una tradición antiquísima, pues allá ellos, pero querer importar esto a nosotros o aceptar una crítica a nuestra cultura como si fuera esclavista, machista, contra las libertades, viendo la procedencia de esas ideologías, esto es inadmisible, debemos defendernos mediante el estudio y el conocimiento de toda esta... Y la denuncia aquí en el Mundo al Rojo, naturalmente. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto.